Música Yo quiero ir a colegio así, a ser una persona a la vida, quiero tener buenos grados. Tengo seis hermanitos más chiquitos que pues yo les quiero demostrar que yo estoy tratando de tener buenos grados para que ellos también puedan tener buenos grados. Música Me duermo muy temprano porque yo sé si me duermo tarde no me puedo levantar en las mañanas. Entonces lo que hago a las ocho ya quiero que mi mochila, mi ropa para el otro día y todo ya esté listo para cuando me levante. Yo también hago deporte, entiendo que otros niños, es un esfuerzo que nosotros tenemos que poner para ayudar a nuestros padres y yo trato de yo, de mi parte, ser muy responsable. Música Si tengo un problema en la escuela, trato de platicar con mis maestros para que me ayuden. También como las cánceres te apoyan en todo, te ayudan. Si no sabes algo, ellas te ayudan y todo. Los papás también te ayudan, amigos, otras familiares, también ellos te van a apoyar. Si tú necesitas ayuda en algo y tú, si tú hablas, te van a ayudar. Porque por eso no te tienes que quedar callado. Siempre tienes que hablar si necesitas ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!